En Mendoza, el pronóstico del tiempo es el siguiente. Bronquisedán Elixir. Alivia la tos en todo el país. ¿Está tu pelo saludable? Volvé a pensar. Hay seis signos de pelo no saludable y un acondicionador que los combate todos. Acondicionador Pantel Probe Cuidado Total. Fórmula con provitaminas. Pelo débil se convierte en fuerte. Opaco en brillante. Combate los seis signos para tu pelo más saludable. ¿Tu acondicionador hace eso? Acondicionador Pantel Probe Cuidado Total. Adiós, seis signos. Volve a pelo saludable. Nada es más placentero que combatir los síntomas de la gripe con Big Vitapirena. Vitapirena da liga efectivo. Te hace sentir bien rápidamente. Big Vitapirena. El tecito efectivo de Big. Si usted tiene problemas de sobrepeso, Jorge Ané, creador del Reduce, Fat Fast quiere presentarle a alguien. Perder peso. Gran problema de todo el mundo, en todas partes del mundo. Y hoy van a conocer a una persona famosísima que perdió peso con mi producto. Y quedó más linda que nunca. Miren quién tengo aquí a mi lado. La modelo Marcela Brane. Marcela, cuéntanos qué pasó. ¿Qué pasó? Bueno, en este momento que tuve una hija hace muy poco tiempo. Quedé con 10 kilos de más. Todo ancha, las caderas, pancha. Me veía hecho un monstruo. Fue desesperada. Quería bajar de peso, pero rápido.